La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué será que necesito andarte? Porque necesito saber qué haces para moverte Porque necesito olerte Porque necesito olerte para no perderte No más te insisto no vas a volver Queremos que sola caminando y se logro a un hombre que debe Pasaron varias bolas desde la fecha vez Me rodeó con todas las marchas Me rodeó con todas las marchas Y me rodeó con todas las marchas Y me rodeó con todas las marchas Hoy te necesito, yo te necesito Para volverte Hoy te necesito, yo te necesito Para volverte Hoy te necesito, yo te necesito Para volverte Hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito, yo te necesito Para volverte Para volverte Para volverte Hoy te necesito, yo te necesito Gracias